Yo era un investigador de la Universidad de Almería... ...que quería que los resultados de investigación llegaran a la sociedad... ...como mi abuela era cocinera y mi padre era médico... ...pues quería, pensé que haciendo alimentos saludables... ...podía ser una manera de llegar a la gente. Inicialmente la gente me intentó prevenir de la complicación que era... ...pero al final lo que he recibido ha sido todo el apoyo. Como un lanzamiento industrial es algo que requiere una inversión importante... ...pues es algo que hay que pensárselo más de una vez... ...pero como era una cosa que tenía una visión tan clara... ...al final he conseguido contar con el apoyo de la gente que confía en mí... ...empezando por mi familia, que siendo funcionaria le ha costado trabajo... ...pero al final bueno, he recibido el apoyo de todo el mundo. Cada vez hay más gente que piensa que comer sano es importante... ...entonces sin embargo es complicado para ellos... ...es difícil en su día a día, es aburrido, es complicado... ...entonces nosotros lo que queremos es dar una manera fácil y divertida... ...de poder comer sano... ...¿cómo? Ofreciendo fruta y verdura... ...de una manera crujiente, divertida, sabrosa y apetecible. Dentro de ese producto saludable, pues una de las cosas que queremos ofrecer... ...buscando un producto puro, que además no lleva ningún tipo de aditivo... ...es también partir de material prima ecológica... ...lo cual es un producto sin aditivos, un alto contenido antioxidante... ...y es un producto ecológico. Es gourmet por el sabor y la textura especial que tiene... ...y por el contenido de vitaminas y de propiedades que tiene... ...es algo especial, ¿no?... ...pero es verdad que nosotros ahora queremos... ...conforme vayamos automatizando el proceso... ...queremos irlo democratizando... ...irlo haciendo más accesible para todo el mundo. Cuando tienes una idea original, realmente perseguirla... ...te va a traer muchas dificultades... ...ahora es verdad que en el camino también encuentras mucha satisfacción. Gracias por ver el video...